¿Quieres trabajar de forma tranquila, relajada y sin tensiones? Mediante la sedación consciente con óxido nitroso, ahora puedes conseguirlo. Tecnogaz nos ofrece un sistema de fácil uso, intuitivo y seguro. Evita la posibilidad de administración de óxido nitroso en ausencia de oxígeno, así como asegura siempre un flujo de oxígeno mínimo del 30%, un 10% más que el presente a presión ambiental. Ahora podemos trabajar tranquilos.